Nuestra ilusión, la reconstrucción, nuestra ilusión, la reconstrucción, nuestra ilusión, la reconstrucción, nuestra ilusión. Mi imagen sí importa, 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 mi imagen sí importa. La primera, como sabéis, fue el día 25 de septiembre y esta es la segunda. Y lo que queremos es seguir reivindicando todo lo que estamos pidiendo y además seguir diciendo que seguimos aquí, que no nos hemos olvidado y que no nos olviden tampoco vosotros ni nadie, que seguimos en la lucha y que no vamos a parar hasta que consigamos lo que queremos, que es que nos pongan una unidad de cirugía reconstructiva en Ciudad de México. El hecho de seguir es porque pensamos que esto es una lucha, ya lo sabíamos desde un principio, que va a ser bastante larga y bastante dura. Pero yo siempre digo que si alguna secuela te deja esta enfermedad es las ganas de luchar y de seguir luchando y de seguir luchando. Y entonces por eso vamos a estar y seguiremos estando. Y a lo mejor somos un poco pesadas, pero creo que es nuestra obligación llegar a todo el mundo y que todos sepan lo que está ocurriendo con nosotras, con este grupo de mujeres y que seguramente con muchas más que están en sus casas y no quieren decir nada por vergüenza o sencillamente porque se han conformado con lo que tienen. Entonces vamos a seguir ahí por todas, ya no solo por nosotros, sino por todas las que desgraciadamente van a ayudar a nosotros. Y eso también es lo que nos hace movernos y estar aquí. Sí, sí, ha habido movimientos. Esto la verdad es que cada vez se está extendiendo mucho más lo que nos está ocurriendo. De hecho, lo que está pasando aquí en Ciudad Real, está pasando en otras provincias. También, como sabéis, se va a llevar, en nuestro caso, a las cortes de Castilla-La Mancha. Parece ser que esto va a ir en serio para ver si pueden traer más cirujanos plásticos, pero lo que os vuelvo a repetir es que no nos vamos a conformar con cualquier solución. Nos vamos a conformar con la mejor solución que nos pueda andar. Y entonces, para eso vamos a seguir luchando. Un cáncer de mama puede ser abrumador. Por una parte, está el miedo de enfrentarse al cáncer y, por otra, la pérdida física de uno o de los dos senos. En la actualidad, existen métodos de reconstrucción de mama, como por ejemplo, el colgajo DIEP, del que se están obteniendo magníficos resultados. Es una realidad que no ofrece el Hospital General Universitario de Ciudad Real, porque no cuenta con cirujanos plásticos, que son los que deben realizar la reconstrucción. Por ello, somos derivadas a otras provincias, soportando listas de espera, en la mayoría de los casos de más de tres años. La reconstrucción de mama está fuera de la ley de garantía de plazos. Aunque estés en lista de espera, realmente no sabes cuándo te pueden llamar. Depende de la prioridad que marque el cirujano que debe intervenirte. Esta situación es atribuible a dos factores principales. Por un lado, el bajísimo número de cirujanos plásticos en la sanidad pública, ya que, según las últimas estadísticas del Ministerio de Sanidad, de los 451 hospitales públicos españoles, solo el 25,39 incluye en su oferta asistencial la cirugía plástica y reparadora. Por lo que es un derecho, nos marean sin considerar lo doloroso que se hace cada día que pasa por recuperar la normalidad anatómica de nuestra imagen y nuestra vida. Nuestra lucha por el derecho a la salud reconocido por la OMS como un estado de completo bienestar físico, mental y social sigue su camino día a día, batallando contra todas aquellas barreras existentes en la burocracia política que nos ha tocado vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!